¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó? Sí, me gustaron las tres. Ahora, arranque por la más fácil, la que la gente dice, ya sé dónde queda. Esa voy, es a voy. Cerrito 570. Claro, esa es fácil. Cerrito y Lavalle. Amor porteño, en el lugar este, que era un gran cine, ahora es un gran teatro. Tango porteño, digamos que ahí se puede disfrutar de un show con Juan Carlos Copes, Luciana Salazar y la voz de Juan D'Artés. Ellos están viernes, sábados y domingos. Y la belleza de Luli. Para el que no asocia, porque hay alguien del interior, me confundo la dirección, donde queda Cerrito. Se puede cenar, ¿eh? Es todo. Pero para el que es desinformado, el obelisco. No se puede perder la marquesina de este teatro. Claro, no, y además, digamos que se la ve a Luli muy sensual. No sé qué diera su novio. ¿Qué opinas? El tango sensual. Mi amigo Martín está feliz. No, Martín está bien, está conmigo. Si le va bien a ella, le va bien a ella. Ella, que baile mal, que cante mal, no importaría nada. Igual no canta tan mal. A mí, yo la escuché cantar, no me parece que canta tan mal. No, pero digo que es tan linda, al revés. Digo que es tan bonita, que vale la pena ir a verla. No, es muy linda. Bueno, y después nos vamos con el éxito también de la calle Corrientes, que ya es un éxito. Extravaganza 2. Pero si no debutó. ¿Debutó? Sí, debutó. ¿Cuándo? Estados del Tiempo. Yo tengo la función de prensa la semana que viene. Ya hoy tengo amigos que sacan... Sí, que... ¿Me invitaron? ¿Vamos? Vamos. ¿Quieren venir? ¿Quieren venir? ¿Quieren venir? No, yo en lugares con agua me dan cosas. Sí, bueno. Bueno, Extravaganza, Estados del Tiempo, esta nueva puesta de Flavio Mendoza, que Cunio le pronostica muchos años, ¿verdad? ¿A esto? Sí, uno más. ¿Un Cirque du Soleil? ¿Y qué es? No, esto, yo digo, es tan buen artista este muchacho. Sí, Flavio es increíble. Yo lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años, se merece todo el éxito que tiene y seguramente le va a encontrar la vuelta para que esto siga. Por siempre. Y yo, me parece que van para Mar del Plata. Bueno, y digamos que están de miércoles a domingos en el Teatro Broadway. Y ahora se vienen las vacaciones de invierno en poquitos días y ya comenzó, ya se estrenó la obra para todos los chicos. Los Locos Adams. Espectacular. Una familia increíble, comandada por el Pumagoiti. Impecable. Aparte la adaptó enrique Pinto. Julieta Díaz. Y una sorpresa para mí que no la reconocí al principio, Laurita Esquivel. ¿Se acuerdan de Patito Feo? Sí, claro. Morocha. Bueno, cuenta la historia un poquito de esta princesa de las tinieblas, que así la llaman sus papás, que parece que decidió casarse. Pero, ¿cuál es el problema acá? Con alguien normal. Con alguien normal. Y ahí tenés a toda la familia tratando de, bueno, la madre sobre todo, tratando de hacer lo imposible para que ella desista de esta locura. El papá parece que la quiere ayudar. No va a funcionar con alguien normal. Alguien normal, no. Bueno, hay que ver la obra y ver qué pasa con el novio, si se adapta a esta familia. Porque digamos que son dos familias totalmente distintas que se van a conocer. La obra la adaptó Enrique Pinti. Sí, en el ópera. Sin palabras. Corrientes y Esmeraldas. El que no conoce el ópera no es argentino. Y además hay que ver las funciones, eso hay que fijarse por internet, porque en vacaciones de invierno van a estar todos los días, ahora están haciendo menos funciones, pero vale la pena, no hay que perderse. Bueno, y yo como se viene a las vacaciones de chicos, me voy a ir a visitar a Yuya. ¿Por qué es la Yuya? Porque yo digo, no es la reina de los bajitos, todo esto. Sí. Pero está de novia, ¿eh? No sé si... ¿Está de novia con un actor, es verdad? Sí, está de novia con un actor. La verdad es que hizo un mal cambio, porque como Luciano Zafir, el primero, el padre de la hija... El padre de la hija era muy... Espectacular. Puedo agradecer a Rona que nos viste. Sí, pará, te mostraste. Ay, muchísimas gracias. Porque mirá esta chaquitita de cuero, qué linda que es. Especable. Sacátele a ver que tenés abajo. No. ¿Cómo? Ah, chaqueta sola. Igual es un poco escotada. ¿Un poco escotada? No. Sí, es un poquito escotada. Siempre tiene problemas con el escote. Sí, yo tengo problemas. Dale ahí, Nerita. Ahí está. No, no, así está bien. Y a Michelle Lucy, obviamente. Muchas gracias. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a caer en un programa de los más conocidos y de los que realmente batieron récord en la historia de rating, de televisión, de buen gusto, de cosa bien hecha. Exactamente. Alguien, bueno, querido por todos y que fue el primer actor cómico nacional que inventó de alguna manera el monólogo político en televisión. Hubo una vez en la Argentina alguien que caminaba por la Plaza de Mayo, saludaba a los granaderos, llegaba al canal, hablaba de política. No cobraba sueldo público y hacía política. Mírenlo. Mírenlo. Tengo algo muy lindo para usted. Por fin te decidiste. Cinco semanas que esperaba este momento. Señor Tato, el rey de la noche del domingo. ¡Zofovich! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, compañeros! ¡Gracias, gracias! Pero no me agradezcan solo a mí, sino también a la señorita Betina, porque Betina se viste en... Giorgio Carnucci. Se peina en... Carnagui Coiffeur. Y la billutería es de la joyería... La balanza trucha. Y los zapatos de Betina son de... Pata dulce. Lo que no aprieta, porque los tamangos de... Pata dulce. Son flor de timbos. Ya sé que es una zapatería un poco trucha, pero te prometo que la semana que viene voy a conseguir una más paqueta. Mira. El día, el día que se cree el día del corrupto, Margarida, de la infancia, vas a recibir más regalos que nos... ¿Tan actual puede ser Tato, Betina Barran? Por supuesto. Es tan actual como es tan actual lo que está pasando en la sociedad. Esta sociedad no ha madurado. Entonces, vos fijate que la gente... Tato está como metido en la conciencia popular. Porque yo no conozco personas que no te digan, uy, si estuviera Tato hoy, si estuviera Tato hoy. ¿Y si estuviera Tato hoy? Y si estuviera Tato hoy, me hace acordar a la jueza Badu Budu Día. ¿A quién? Hubiera sido Badu Budu Día. Ah, bueno, mire. ¿Se acuerdan? Pare ahí. Hoy a lo mejor sería un juez. A ver, usted lo propone... Tendríamos que pensar, a ver... Usted dispone. ¿Usted cree que esa canción que hizo famosa, Tato? Porque en un momento ustedes hicieron un sketch. Usted estaba en el sketch. Sí, por supuesto. Usted era la mucama. Yo era la mucama de la señora. Y amante de alguien. No quiero meterme en su vida privada, pero usted ahí hacía de amante. Yo te cuento, Nora, por eso no lo va a contar. No lo va a contar. Es lo mismo que tu primer novio. Claro, no quiero hablar de eso. Pero me acuerdo que todo tenía que ver con una multa que tenía que pagar la jueza de 60 pesos, algo muy menor. Y a partir de eso ella dijo, se censura el programa. La jueza entró como loca. Había un sketch. Había un humor muy fino, que solo podían leer algunos, sobre un llamado de un coronel y un empresario menemista que terminó preso. Un sketch muy común con un mensaje que solo algunos podían leer. Eso llevó a que la jueza Baro Barbudía dijera, esto nos sale al aire y conocimos esa canción. ¿Usted estuvo cuando la cantaron? Sí. ¿Qué se sentía en el estudio en ese momento cuando estaban todos los artistas, de los cuales muchos hoy son kirchneristas? Mucha emoción, porque no solamente había artistas, había periodistas, había gente de la cultura. Me acuerdo, estaba Espineta, por ejemplo, estaba ahí presente, estaba Magdalena, estaba Fontoba. Estaba Andrea del Boca. ¿Te doy nombres? Sí. Un montón. Sí. Había mucha gente, sí. Que ellos pertenecen al modelo. Pero estaban en Canal 13, en la Corpo, defendiendo a Tato de la censura, de la cual muchos se quejan hoy, pero estos artistas hoy están del lado de los que supuestamente censuran. Bueno, acotemos algo, la censura fue antes de que el programa saliera al aire. Claro. Censura previa. Fue censura previa. Se enteraron de la existencia. Alguien lo filtró. Alguien no sé cómo fue, pero no había salido ese sketch al aire. Pero nosotros tenemos el sketch, así que le prometemos que se lo vamos a mostrar. En exclusiva. Porque lo teníamos para extorsionar la barde, pero dijo, sí, soy yo, y nos arruinó la fiesta. Claro. Entonces, ahora yo les propongo lo siguiente, que es analizar aquel hecho memorable de la televisión argentina y de la política de los argentinos, que fue cuando Tato, en silencio, porque tenía prohibido mencionar a Servini de Cubiría, hizo esto. Mírenlo y ya volvemos. ¿Sabe qué los argentinos admiraban una juicia llamada... Una juicia, era tan graciosa, una hija, una hija, una hija, una hija, una hija de la madre, llamada Barubo de Budía. Ahora me lo recordé. Barubo de Budía, descendiente de los Burubudía, de África Central. ¿Sabe qué los padres eran tan festejados, pero tan festejados, que los más destacados de la sociedad argentina, ¿Vocí acredita?, se reunían para homenajearlos en la televisión. ¡Nos, amor de Dios, qué increíble, increíble! La juicia, 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 la La fuerza barucudubudía es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía es lo más grande que hay. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. La fuerza barucudubudía. Qué emoción y qué impresión porque la verdad veíamos todos desde Magdalena, Cerati, Zeta, Bocio, ¿quién más? Víctor Hugo Morales. ¿Seguirá pensando Víctor Hugo Morales que Servine descubría después del fallo que impidió elegir a los consejeros de la magistratura? ¿Es lo más grande que hay? La jueza burububudía. La justicia argentina. Y digo, la frase de Tato, Vardé. Pobre los pueblos de cuyos jueces deban ser juzgados. ¿Usted conoce a Ollarbide? ¿Sabe quién es? Por supuesto que lo conozco. ¿Estaría tranquila si cae una causa suya en el juzgado de Servine? De ninguna manera. Que nunca pase, ¿no? De ninguna manera. Hoy se discute la justicia. Mirá que actual Tato, porque hoy la gran discusión argentina es qué hacemos con la justicia. Democratización de la justicia, ayornamiento de la justicia, justicia sí, justicia no. Justicia acá... A la justicia, a la FIP a Lorenzetti, sí o no. ¿Qué hubiera dicho Tato? Tato se hace un festín. Si estuviera en este momento se haría un festín. Se haría un festín. Se haría un festín. Y también, si estuviera en este momento, estoy pensando que hubiera caído Ollarbide a censurarle todo el programa. Y estaríamos cantando algo para Ollarbide. Y estaríamos cantando todos los días. Algo. Y sería un terrible golpista, obviamente. Estaríamos analizando algo, ¿no? O sea, Tato hoy sería de la Corpo. De la Corpo. De hecho, vos fijate que lo que se hereda no se roba, como dice el refrán. Las columnas que escribe Alejandro, su hijo. Es el padre. Todos los domingos en Clarín, ¿no? Para los que todos los domingos en Clarín. Yo pregunto. Que fueron los productores también los hijos, porque Alejandro en una primera época y después Sebastián en la última época de Tato. Yo pregunto. En el programa estaban los dos. Le pregunto a las dos. Le pregunto a las dos. Sí. Cuando ven el archivo, todos esos. Fontova, que pidió que saquen a Colón. Y ahora se ve en un documental que fuimos a buscar al pasado. Lo encontramos y está cantando en contra de Servini y de Cubiría, a favor de Tato. Hoy sigue en contra de Servini. Es coherente. ¿No? No sé. Yo también pienso que tiene que ver con la creencia del modelo. Yo pienso que muchos actores o muchos intelectuales creen realmente en Cristina, creen en el modelo. Y bueno, y han cambiado a lo largo del tiempo. Realmente creo eso. ¿Y qué cambió? ¿El que les paga el sueldo? No sé, pero han cambiado. Porque ahí estaba en Canal 13. Han cambiado. Hay mucha gente que trabajó durante muchísimos años en Canal 13 y ahora está en contra del grupo Clarín, bueno, de todo lo que está pasando, ley de medios, etcétera, etcétera. Pero yo no lo puedo creer porque hay que tener cara realmente. Habrá un... Canal 13, al margen de que esté bien, esté mal, sean buenos, sean malos, al margen. Dejando eso de lado. Cuando comieron años y mantuvieron a sus hijos años trabajando en ese lugar. ¿No sabían en ese momento quién era Mañeto? Eso es lo que me pregunto yo. ¿O dónde estaban? Hablando de la censura, digo de la censura concretamente. ¿Hubo otro momento de censura además de este que puntualmente lo destacaron en el programa? ¿Hubo algún otro momento de censura? No recuerdo. ¿Habrán cambiado la ley de medios por una billetera a medida? Digo, es una pregunta que me queda, ¿no? Pero ¿seguimos viajando en el tiempo? Bueno, viajemos en el tiempo. Porque Tato habló de todo. Sí. No dejó nada, iba, venía, ¿sí? Sí. No había casi nada que dejara. Todos los temas. Todos los temas. Entonces, yo te propongo porque en algún momento festejó anticipado el 2000, ¿quieres ver? Sí. Porque era el monólogo 2000. Monólogo 2000, por supuesto. En el año 90, exactamente. En el 90, sí. Cuando él cumplía 30 años de tele. Sí. ¿Vos estabas ahí? Ese, claro. En ese monólogo nacional. Yo lo vi grabar en ese monólogo. ¿Se ponía nervioso antes de grabar el monólogo? No, para nada. ¿Lo tenía prendidísimo? Tenía una facilidad. Yo estaba permanentemente, tenía que verlo grabar porque interactuaba con él. O sea, que tenía que estar paradita ahí esperando a que termine. Y tenía una memoria prodigiosa. El hecho de hablar tan rápido. Ojo, algunas veces se trababa como cualquiera. Sí, sí, sí. Y por ahí se trababa y estaba toda una tarde trabado. Pero muy de vez en cuando. Pero de golpe se sentaba y además él improvisaba a veces sobre el mismo monólogo que escribía Santiago Varela, que le mando un cariño muy grande, si nos está viendo. Seguro. Que un genio escribiendo los monólogos. Un genio. Tuvo varios libretistas. Vamos al paso. En esa época era Varela. Ese programa era Santiago Varela. Si ves el auto porque dos mujeres hablando. No paramos. Es imposible viajar en el tiempo así. Vamos y venimos. Escuchen a Tato. Monólogo número... ¡Dos mil dos! Bueno, señores. Monólogo dos mil. Treinta años metiendo libreto debajo de esta peluca. A ver esta noche en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad. De esta semana vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos treinta años. A ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la austral. Es decir, la austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur de cremado, pero sí, sí existía don Álvaro. Sí, señores, sí, don Álvaro. El papá de la nena. Si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereico alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa es que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Soderay se mandó la famosa frase, hay que pasar el invierno. Y pasaron y pasaron los inviernos, y ya las primaveras aparecieron y aparecieron. Lo único que no apareció fue la guita. Y también, por aquellos años 60, comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la pómada. Calcule lo que habrán sido 30 plantas. Bueno, y estamos volviendo otra vez acá, a este presente del 2013 que nos encuentra frente a una elección inminente. Betina, en clima de elecciones, ¿cómo era, Tato? Normal. Normal. Sí, sí. Él estaba siempre igual. Relajado. Relajado, sí, sí. ¿Era un hombre que se hacía problema por la política? Digo, ¿hablaba de política fuera del monólogo? ¿O eso formaba parte solo del personaje como público? No, no, no. Y él era como más tranquilo. A mí, por ejemplo, cuando terminaba en los cortes, me agarraba de la cintura, en el medio, que era muy gracioso, en el medio del estudio. Me decía, bueno, charlemos. Y hablábamos de la vida, de cualquier cosa. No, no, no tocaba el tema política. Nada. Barde, usted fue mucho tiempo secretaria de un hombre que hacía política, pero por televisión. Sí. Se llamaba Tato Bores. Nosotros le vamos a rendir un pequeño homenaje con alguien que también nos hizo reír muchas veces, un amigo, un vecino, Demetro. Un vecino. Y un gigante a su altura. ¿Eh? Así que... ¿Dónde te llegaba, Tato? ¿Nosotros? ¿Puedo preguntar? ¿Tato? ¿Dónde te llegaba? Mirá. Mirá. Y estaba con patines. ¿Con patines? Acá. Ahí te llegaba, chiquitito. Yo les digo algo. Un gran hombre. Un gran hombre. ¿Sí o no? Sí. Tato Bores. Sí, por supuesto. Bueno, miren otro y volvemos para la despedida. Bueno, la verdad que yo no sé si soy merecedor de hacerle yo el homenaje a lo que fue para mí realmente el estadista más grande político que tuvo la televisión argentina. Yo tengo 55 años y les digo, chicos, estaba escuchando la voz de Tato en el camarín y ya me acordaba de los domingos de Tato. O sea, algo infaltable, algo que era parte de la familia argentina. No solamente la claridad que tenía para definir las situaciones, sino que creo que fue el primer tipo que le puso humor a la política. Yo me acuerdo que después lo producían los hijos y lo fueron modernizando a Tato. Y se convirtió en algo que pertenecía a algo moderno de la época. Le puso humor al humor, al humor y a la política, lo cual es muy difícil. Y era muy difícil en ese momento. Si es difícil hoy, era muy difícil en ese momento. No sé si soy yo la persona más indicada para definir a Tato, pero para mí Tato era parte de mi familia. Les digo la verdad, merecidísimo el homenaje. Muy merecido, que lo recuerden siempre, porque Tato fue un grande de verdad. Por eso era petizo. Por eso era petizo. Les digo sinceramente, muchachos. Pero todos nos emocionamos, es verdad lo que decís. No sé si me tengo que parar. Y quizás todo lo que dijo fue porque lo dijo con humor. Si no, no nos hubiera caído bien, ¿no? Porque las cosas que se dicen con humor se tragan de otra manera. Déjenme que les diga una cosa. Vamos para allá. Déjenme que les diga, bueno. Vamos. Parado y sentado, tengo la misma estatura. Yo me siento también como él. Bueno, dejame que te diga que te agradezco mucho este momento que me diste, porque de verdad Tato fue el gran estadista político de la televisión argentina, infaltable los domingos, infaltable hoy, ¿eh? Hay un agujero en la televisión. Sí, se extraña. Un agujero que no puedo tapar nadie, de verdad. Decímelo a mí. Vamos a llenar las copas. Y nos vamos a despedir. Gracias, Betina. Gracias, Betina. Gracias. Se te va a hacer costumbre porque te queremos hoy con nosotros. Me están tentando. ¿Te estás tentando? Me están tentando y me gustó. Bueno, entonces vamos a hacer lo imposible para que te quedes. Y nada, Norita, ¿qué podemos hacer? Que nos despedimos, que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por este homenaje. Sentimos que ustedes lo vivieron tanto como nosotros. Un placer haber compartido este ratito juntos. Gracias, Norita. Yo la agarro de la cintura, Betina, y hablo de la vida. ¿Y yo a quién le agarro la cintura? ¿A vos no? ¿Me permiten decir la frase de Tato? Dale. Vermut con papas fritas. Y un show. ¡Oh! Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Class Furniture es un mundo de creatividad, diseño y personalidad en muebles contemporáneos. Un grupo de gente crea y diseña permanentemente los muebles necesarios para cada rincón de su hogar. Muebles de entrega inmediata, asesoramiento, confianza, profesionales, trabajos a medida. www.classfurniture.net Teléfono 4942-0174 Visite nuestro showroom, Avenida Belgrano 2501, esquina Alberti. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad.